Dado con un frente frío, el descenso de temperaturas se ha dejado sentir tanto en el occidente como en la ciudad de Guatemala. Un leve descenso de temperaturas se ha percibido en todo el territorio nacional. Según el departamento de pronóstico de Incibume, las temperaturas en el occidente del país han alcanzado menos dos grados, mientras que en la ciudad de Guatemala la temperatura oscila entre los 11 y 12 grados. Estas condiciones son producto de los efectos de un frente frío. Para muchas personas la sensación térmica es menor, es decir, que perciben el frío del ambiente menor que la temperatura que marca el termómetro. Ahorita nosotros estamos atravesando el segundo frente frío en enero. Para el día 8 tenemos estimado que entra el tercer frente frío y este lo que nos está causando es un descenso en las temperaturas bastante fuerte. Si bien vimos el día de hoy, estuvimos a 12 grados en la ciudad capital, en el atiplano estuvimos a menos 2 grados. Por esto mismo se están presentando estas heladas, que recordemos que la humedad que hay en estos sitios o en las partes montañosas del área occidental es la que nos genera la nieve, si queremos verlo de esta forma, que es en sí la humedad congelada de la que está presentándose en estas partes. Nosotros les queremos recomendar a todos que sigan informándose a través del ente oficial en el tema meteorológico que es Insibume, ya que preveemos que para este mes vamos a tener el ingreso de 4 a 6 frentes fríos para todo el mes. Entonces las temperaturas van a descender aún más. Estamos calculando o estimando que para ahorita en estas fechas finales de enero podamos en la ciudad capital presentar hasta 9 grados. Y ya en la parte de occidente podría descender a menos 3. Según el vocero de Insibume, estas condiciones prevalecerán en el primer mes del año. Para el 8 de enero se espera el ingreso de otro nuevo frente frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!